Gracias. Bueno, me sacaste el micrófono. Estamos representando a la UNASPU, a la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Muy bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Queremos agradecer a nuestro invitado, a nuestro parecer. Lo vamos a hacer en el sentido de una de las cuestiones que planteaba Ernesto, de cómo unimos la academia, que es necesario, pero además cómo unimos los conocimientos y los saberes que son fundamentales a los sentimientos o a los sentidos. Porque son los sentidos en última instancia lo que hacen a la relación social. Por suerte además, decía Ernesto, somos críticos. Y la verdad que sí. Ni me conformo ni me adapto. Hay que ver, partiendo de la realidad, por supuesto, reconocerla, pero qué es lo que hacemos para transformarla y mejorar. Crítico, ni me adapto, ni me quedo ahí. Paradigma. Tiene varias excepciones paradigma. Y paradigma es mostrar, comparar, indicar, manifestar, ejemplos, modelos. Todo eso tiene de significados paradigmas. Entonces, y nos vamos a referir, en base a eso, en nuestra intervención. Como Nascu, queremos manifestar e indicar dos excepciones. Por ahora no vamos a hablar de modelo. Bueno, algunos problemas de la realidad por la que atravesa el mundo de los mayores. Y algunos puntos sustanciales de su programa. Y el primer problema que tenemos, como trabajadores jubilados, seguimos siendo trabajadores, es algunas formas de plantear el mundo del trabajo y al trabajador. Porque son parte definitiva de una visión antropológica, filosófica, ideológica, política y ético-cultural que el sistema nos ha metido en la cabeza. Y que tiene que ver después con las condiciones o la salida del mundo del trabajo para la jubilación. Miren, señores, a mí no me hablan en el mercado de trabajo. El trabajo no es el marquería. No me hablen de recursos humanos. El ser humano no es un recurso. Y el ser humano es un recurso para el modelo que tenemos hoy vigente en el mundo. Pero no para nuestra visión. Es otra cosa el trabajo. No es un recurso. El trabajador. Pero bueno, ¿qué otros problemas tiene o vemos? La baja visibilidad que tiene el adulto mayor o el viejo o la vieja. Yo no tengo ningún problema en que me diga viejo. A mí que no me adormen el lenguaje. Antes la había ponido una palabra a la vieja y vieja. Es ahora. ¿Por qué? Perguntémosle por qué. Poco involucramiento de los medios que hay en el país. Salvo para generar alarma. Hay varias alarmas que hoy se plantearon acá. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, la relación activo-pasivo dentro de los cuantos años? Una edad socialmente problematizada. Vemos que hay una comparación negativa de la sociedad hacia lo viejo. Incluido nosotros. Eso tiene sus consecuencias, además, entre tantas consecuencias psicológicas, fisiológicas y que derivan también en espirituales. Hoy ya hablaba de soledades, pero otra montón de cosas que caen en los espirituales. El envejecimiento mostrado, volvemos al paradigma, mostrado, mostrado como problema actual y peor para el futuro. La baja natalidad, la elevación del promedio de vida, la relación activo-pasivo, mayor consumo de medicamentos, etcétera, etcétera. A nivel nacional, hay algunos personajes o personeros de la academia y de los políticos también que están de acuerdo con el ministro de Salud de Japón que aspira, lo ha dicho, lo ha dicho, a que cuando los trabajadores lleguen a la edad de jubilar se les viene a la policía. Porque los que quedan trabajando no tienen que pagar impuestos para los que otros vivan sin trabajar. Además, los viejos se enferman más seguido y son más caros. Bueno, también los jubilados tenemos un poco poder de presión o relativo. Por ejemplo, no somos productores de cosas que a los mercaderes no les convienen y hacemos parte. Entonces, tenemos una serie de problemas, digamos, de cómo tomar las cosas para reivindicar. Por supuesto, lo hacemos, pero para conseguirlo. Pero ya veremos qué es lo que vamos a hacer porque somos jubilados organizados y somos 600.000. y esto, como ciudadanos, puede pesar en el futuro si la gente le da pelota a algunas cosas que plantean y lo tienen en cuenta políticamente. Bueno, pero a esa realidad que aspiramos personal y colectivamente como nada. Primero, algunas cosas se han dicho de las que estamos de acuerdo. Poder escuchar y que no se escuche. Poder dar y recibir. Tener más y mejor información. Dar más y mejor información. Generar mayor autoestima y autonomía. que se tome, que se acepte la vejez y que se acepte la vejez como otra etapa vital de la vida. Porque pareciera ser que nos llegamos a viejos que como los tramos, los tiramos. ¿Cuántos depósitos de viejos hay por ahí? Hay muchos. que se construya además digo, yo no le vamos a cargar todas las responsabilidades del Estado. Esto es una participación. Estado, sociedad civil, jubilados, activos. Es de toda la sociedad que se construya además un modelo andragógico para preservar y representar la vitalidad que planteamos que existe en esta etapa de la vida de la vijera. Vigente en cada uno y cada una de las personas de adulto mayor o de viejo. Pero que es por lo que es muy menospreciado. En la formación que existe, queremos hacer una prevención en esto, en la formación para la jubilación, o sea, cómo nos vamos preparando, hay que evitar, tratar de evitar, evitar, formalizar los marcos normativos de centros que terminen siendo una especie de guarderías prejubilatorias. En otros lados pasa esto. Entonces, creo que hay que tratar de evitarlo. Reivindicamos además el lebo social hace unos 5 o 6 años con la de los marcinos que participaba justamente, hay una cosa que se resolvió en el mismo momento en la formación de los adultos más o menos. Entonces, reivindicamos la formación integral adaptada a nuestras necesidades e intereses que en el fondo, nuestras necesidades intereses, nuestros intereses, no dejan de ser sociales. Como Nascu tenemos una visión humanista. Por algo al principio dijimos el mundo de los mayores. No somos una corporación ni limitamos nuestra lucha solo al campo de los derechos de los jubilados y pensionistas, sino de todos los mayores y acompañamos la lucha de los trabajadores de hoy y de los estudiantes. en esa conformación que hay, en esa relación entre los jubilados, los trabajadores, los estudiantes. Si he hablado de la soledad hoy es cierto. Entonces, pensamos que se necesita socialmente ir, porque podemos hablar de un montón de cosas, de datos, de un montón de cosas, y está bueno, pero necesitamos ir al rescate de la espiritualidad. perdida muy profundamente y no estamos hablando de religiosidad, sino que de acto interno, personal, generador de sensibilidad, de respeto a lo demás, que haga a una conciencia solidaria entre los componentes del pueblo y de la sociedad. Rescatar el yo y el tú, que está perdido como parte además de una naturaleza en peligro, somos parte de esa naturaleza que también la tenemos en peligro. Y, digamos, ahora sí vamos a plantear un par de puntos insertos en un modelo que nos dice que también es paradigma. Algo decía Ernesto, y es cierto, nada más se puede hacer una espantana, pero además teniendo claro que la lógica formal, esa que nos decía una cosa una cosa y otra cosa otra cosa no es así. Eso, políticamente, o la humanidad política, que sea antes del descubrimiento de América, acá digamos una cosa que no incluía donde pasaba en Europa. Hoy en día todo influye sobre todo. entonces el tema que planteamos es es un modelo económico, político, social y ético, cultural, definitiva distinto a la actual. A que se fundamenta el mundo. La construcción que se dejó para el gobierno que viene de un sistema nacional de cuidado que nos plantea a México. O una reivindicación que es la protección social integral entre tantas cosas que son parte de un modelo o de un paradigma como modelo. Estos dos puntos entre tantos otros sabemos que es una lucha a fondo nosotros veníamos por inmediato por lo de mediano plazo y por lo de largo plazo. Nosotros veremos alguna cosita en el muy corto plazo pero no nos deja preocupar el mediano y el largo plazo. Bien. Terminamos. Es una lucha a fondo ya que hay que sacudirse de encima el puro arbitrio del mercado en que está metida la humanidad. toda la actividad la lucha pasa inyeccionalmente. Yo a veces uno porque lo que tiene el lenguaje ¿no? Uno siente de la lucha contra la pobreza pero no siente a los que hablan de eso desde el poder decir no, 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 no la cosa pasa por la lucha por combatir los mecanismos que hacen a la producción social de la riqueza. Es una cosa mentira. Y creo que todas estas cosas estamos inmersos como viejos. Entonces la lucha pasa inexorablemente para combatir para combatir los mecanismos que hacen a la consolidación de la riqueza. Hoy se habla de enfermedades mentales. Todos los modelos económicos han tenido sus enfermedades específicas. Este modelo económico que vive la enfermedad específica y va preparando a los trabajadores de hoy para las condiciones de vida que han jubilado son las enfermedades mentales. Este modelo trae aparejado las enfermedades mentales en el mundo de trabajo. No negamos por supuesto el mercado pero no caemos en la afirpación de que no hay que molestarnos ni con las cosas más nobles de la justicia social y su paralelo de que no hay que intencionar la historia. Eso es lo que nos dice el modelo. Por suerte acá estamos en un montón de cosas pero cuidado hay gente acá gente que piensa en esto. Por el contrario es tarea de todas y cada uno de nosotros que quiera cambio que piense en otro mundo posible intencionar la historia y la economía. Todos los días hacías políticas que construyas protección que preserven los derechos fundamentales del ser humano. Entre eso todo lo viejo. Para ello es necesario una cosa que como que no se discute en esto es necesario ver cómo están siendo aplicadas las nuevas la ciencia y las nuevas tecnologías con qué responsabilidad con la sociedad están siendo aplicadas. nadie escapa a esto porque están siendo utilizadas para dominar al mundo fundamentalmente lo todo hay ciencia y tecnología que está haciendo bien al mundo pero hay gran parte que no que está haciendo la explicación del mundo de las cosas y de la gente porque yo quiero mucho a Pepe lo quiero pila para que nos esté de acuerdo con Cristina Gag directora del Fondo Monetario Internacional en cuanto al tema de la tecnología por supuesto de la productividad uno piensa bueno yo pongo un ejemplo yo lo testigo o lo testigo hace 20 años una barca tenía 700 trabajadores hoy tiene 70 hace 20 años producía mil esos 700 no hubiera extraño por supuesto producía mil hoy con el 10 ecuaciones de personal produce dos mil entonces ¿dónde está el resultado de esa ecuación? ¿dónde está? ¿produciendo mucho más? ¿mucha mayor productividad? ¿mucha mayor producción? ¿dónde está ese resultado? estamos mucho mejor los trabajadores de hace yo qué sé 50 años atrás testiles que hoy en día que ya necesiten casi la testila además pero fuera entonces esto porque en distintos momentos de la historia se inventaron las ruedas la red del arado la máquina de bancos llegamos hasta la nanotecnología hoy en día este todo trajo mayor productividad de producción cada vez hubo mayor pluvanía pero cada vez esa mayor pluvanía está siendo apropiada cada vez en los manos y eso hace la reinclusión de la riqueza y también hace los puestos de trabajo a los puestos de trabajo y esto último a la relación entre trabajadores de cubo y pasivo que es una de las preocupaciones centrales hacia el futuro hay que ver reyluir las fuentes los puestos de trabajo cambiar en la realidad de nuestra fase ya que vivimos en una especie de dictadura mundial de mercado donde la compatibilidad si en algún momento la hubo entre capitalismo y democracia aparece como un sofisma cada vez más claro ahí tenemos la vieja junta capitalista y democrática Europa adiós chao a la carta social europea chao a la protección social que existía en Europa a eso va a jugar más todavía para más democracia mucho más que le quiero presentar pasa también por lo económico lo político lo social y hacia eso queremos ir en el modelo que queremos y por ello luchamos las políticas públicas necesarias se desprenden de los problemas y los paradigmas tantearon no nace de otro lado y finalizamos diciendo estamos de acuerdo con aquí que dijo no sé quién fue que la política no es el tema del arte de lo posible sino que la política se da de hacer posible lo necesario gracias gracias aplausos gracias aplausos aplausos gracias gracias